Hola que tal amigos 7 Expansioners, soy su servidor LambdaDelto y en esta ocasión les vengo a traer un nuevo tutorial de como poner las voces, sprites y videos, porque ahora tienen videos en los juegos de Higurashi para PC, los de Steam. Gracias a que se han implementado o actualizado más bien los parches que ya conocemos a cargo de 7hub, ahora es una nueva manera de ponerlos muy diferente a la del tutorial que ya tenía antes en el canal. Por eso mismo me dio la tarea de crear este nuevo tutorial para ayudarles y para que vean como es esta nueva manera, la cual no tiene nada de dificultad de hecho, es mucho más compacta de hacerlo. Y pues voy a mostrarles como poner los gráficos, voces y videos y efectos, son muy pocos pero le dan un poco más de genialidad a las novelas. Pues les voy a mostrar como ponerlo, tanto para los juegos normales de Steam, o sea que son Onikakushi, Watanagashi, Tatarigorochi, etc. Como el nuevo parche de consolas, que también se implementó y se pone de una manera muy parecida a la de los arcos estos, los canónicos, pero tienen sus ciertas diferencias. Ya lo irán viendo a como vaya avanzando en el tutorial. Antes de empezar, pues primero decirles que no, los parches estos todavía no están en español. Todavía digo porque todavía existe la posibilidad de que alguien se quiera arriesgar a traducir estos juegos, aunque es mucho trabajo. Así que pues, antes de empezar, es lo que quiero decir, que todo esto que voy a hacer va a dar como resultado una novela que sigue teniendo el texto en inglés. Por si acaso hay alguien aquí que está porque piensa que esto tiene que ver con algo de que la novela está en español o algo así. No, por el momento todavía no. Cuando llegue a salir, si es que sale, pues obviamente estaré haciendo otro tutorial si acaso, o estaré avisando por medio de mis redes que ya sale algún parche o algo por el estilo, o incluso haciendo gameplays de este parche en español en mi canal. Así que, sin más, empecemos. Ok, entonces empezaremos con el tutorial para los arcos canónicos de Hiburashi. Así que, lo primero que necesitaremos será una versión de cualquier juego de Hiburashi de los que han salido hasta el momento. Bueno, en este momento que yo estoy haciendo este tutorial, ha salido hasta el capítulo 6, Sumi Horoboshi. Entonces, dependiendo del capítulo que ustedes quieran ponerle gráficos y voces, es el capítulo que van a necesitar. Yo lo voy a hacer con Onikakushi. Aquí tengo yo mi novela de Onikakushi original. Este no tiene sprites, no tiene voces, no tiene nada. Se los voy a mostrar como lo suelo hacer para que vean a qué me refiero. Esa es la novela original de Steam. No le he puesto absolutamente nada, no le he puesto ningún parche ni nada. Es la novela así como viene. Como pueden ver, ahí mismo se refleja, no tiene absolutamente nada ni nada. Vamos a Extra, para mostrarles más bien. Listo, no tiene... Pueden ver que son los sprites originales, no tiene absolutamente nada. Ok, ya una vez mostrado esto, ahora lo que tienen que hacer, ya que ustedes tengan su versión original de la novela, dependiendo, como les reitero, dependiendo del arco que ustedes quieran actualizar, es el que se van a descargar. Por ejemplo, yo voy a hacerlo con Onikakushi. Yo me voy a bajar las filas y todo para Onikakushi. Por eso, ocupa la novela de Onikakushi. Creo que quedamos claros en ese punto. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, ya que les confirmé que es la novela original, nos vamos a Higurashi EP1 Data, nos vamos a Stream Assets, y tomamos la carpeta CG Alt y la carpeta CG, y las borramos. ¿Para qué? Esto es para que al momento de nosotros poner las filas nuevas, no tengan ningún problema, pues como no existen filas de sprites ni nada por el estilo, no va a haber ningún problema, ni se va a marcar bugs extraños. De hecho, en la misma página nos recomiendan hacer esto antes de empezar a instalar el parche, o antes de poner el parche. Ok, ya quedó ahí. Ya quedó ahí, ya le borramos lo que es la carpeta de CG y CG Alt. Ahora nos vamos a la página que les dejaré en la descripción, que es de donde nos vamos a descargar los archivos que necesitamos. Nos deslizamos hacia abajo hasta llegar a esta parte de Manual Installation. Como saben, yo siempre intento hacerlo de manera manual, ya que si nos bajamos el descargador automático, por lo menos en mi caso a mí me dejó un cochinero, y pues no me hallé, así que prefiero hacerlo manualmente. Como pueden ver, aquí está para cada uno de los capítulos que han salido, incluyendo el más nuevo que es el capítulo 6, Sumi Horoboshi. Y acá arriba está con los arcos de consola. Ahorita ignoren los arcos de consola, este tutorial es para estos de aquí. Ahora bien, como yo voy a trabajar con Unikakushi, me voy a descargar las cosas para Unikakushi. Aquí está el parche. Este parche es lo que vamos a descargar para que nos agarre las demás filas. El parche de gráficos es este. Como verán, ahora está a 1440p. El Stream Patch, este es opcional. Este es para que puedan tener los sprites de Steam. Si ustedes quieren. Este yo no lo voy a poner porque a mí, sinceramente no me gustan los sprites de Steam. Pero ya si ustedes quieren hacerlo, es opcional. Pueden descargarlo también. Las voces, son para obtener las voces. Eso queda claro también. Si quieren descargarlo, de hecho tienen que descargarlo, perdón, para poner las voces. El Ui Mode es lo que nos da los efectos. Algunos efectos que tienen en ciertas escenas, o por ejemplo, para cuando nosotros vemos los tips, ahora aparece una miniatura del tip, de lo que viene siendo la miniatura del juego de Play 3, o como se ve en el juego de Play 3. Y aquí, pues es dependiendo de su sistema operativo. Si tienen Windows, si tienen Mac o Linux, yo lo descargo para Windows. Esto último, el Opening Video, es un nuevo implemento que nos pone un opening para cada capítulo. Un opening para cada novela, perdón. Si tienen Windows, pues se lo descargan para Windows. Del mismo caso, si tienen Mac o Linux, le presionan aquí Mac o Linux. Bueno, una vez ya descargado las filas, aquí es donde les va a salir lo del parche. Se van a bajar el parche más nuevo. Hasta el momento, la versión 5.9.0 es la más nueva en donde estoy haciendo yo, cuando estoy haciendo yo este tutorial. Y, pues, le dan clic aquí. Y ya se los va a descargar. Yo no les cargo porque ya lo tengo. Muy bien. Ya hecho esto, intenten que todo lo que descargaron, todos los RARs que se descargaron, ponerlos en una misma carpeta. Así como yo lo hice. Aquí tengo todas mis filas de Onika Kushi. Las voces, los IGs, el Opening, el UI, y de este I, el parche. Perdón, ese es el parche. Estas son las voces. Entonces, cuando ustedes, cualquiera de estos, les haga clic derecho, extraer aquí, les va a soltar esta carpeta, llamada higurashi ep 01-data. O sea que ya no tienen que acomodar las cosas en una sola carpeta. Simplemente, al hacerle extraer aquí a cualquiera de estos, les va a soltar esta carpeta. Y si agarran todos y le hacen clic derecho, extraer aquí, les va a extraer esta misma carpeta con todos los archivos ya adentro. Aquí está todo. Se meten en String Asset. Aquí están todos. El Update, Voice, Spectrum, todo esto. Movie. Aquí está dentro del Opening. Muy bien. Ya que tenemos todo extraído, lo único que vamos a hacer es tomar esta carpeta, copiarla o cortarla, como quieran, y nos vamos a donde tenemos nuestro juego de higurashi. Y como pueden ver, aquí está también la carpeta higurashi ep01-data. Aquí soltamos la carpeta que tenemos copiada. Nos va a preguntar si queremos reemplazarla. Le ponemos que sí. Y aquí va a ir haciendo el procedimiento. Y durante este procedimiento, todo lo que nos pida reemplazar, le marcamos en realizar esta acción para todos los conflictos. Y le ponemos mover y reemplazar. Para que quite todo lo viejo y lo reemplace por lo nuevo. De igual aquí, hacer lo mismo para todos los elementos actuales. Y ponemos que sí. Y listo. Ahí ya nos puso todos los archivos nuevos. A mí me lo hizo rápido porque yo corté y pegué la carpeta. Y ahora, pues les voy a mostrar que sí funciona. Para empezar, la pantalla se va a hacer más grande. Como pasa en las otras ocasiones. No más que tarda un poco en agarrar porque está leyendo las filas nuevas. Así que tienen que esperar un poco mientras agarra. Una vez que ya esto pase, creo que les va a preguntar si quieren que se ponga o no el opening. Esperen un poco. Casi siempre tarda algo en agarrar. por todas las filas que tiene que cargar. Listo. Ya nos agarró aquí. Ya está funcionando. Si se fijan, cambió el margen de la ventana. Y ahora nos está reproduciendo el intro. Bueno, para no hacerlo más largo le pueden dar click al intro y ya se lo pasan. Como pueden ver, pues ahora se nos ve diferente, se nos ve más actualizado, se nos ve de todo. Creo que a mí no me preguntó porque yo ya le había dicho que sí, pero cuando estás haciendo esto por primera vez ya le metieron la opción según entendí para que si quieres que se reproduzca o no el opening. Por eso de la alerta de spoilers y ese estilo de cosas. Nos vamos a extra, el cast, y aquí empezamos. Sí, como pueden ver, pues ya tiene las voces, tiene los fondos, inclusive pues ya podemos ver el opening. Me voy a salir. Listo. Y pues con eso es tan simple como es, o sea, no es mucho, no es confuso ni nada por el estilo, simplemente lo único que tienen que hacer es descargar las filas dependiendo de de qué arco es el que van a hacer. Si van a hacer el Onikakushi, pues van a descargar las filas del Onikakushi. Si van a hacer el Watanagashi, tienen que descargar las filas del Watanagashi. Y así sucesivamente. Si van a hacer la del Sumihoroboshi, que es el nuevo que salió, van a descargar las filas para ese arco. Y también, pues no se les olvide lo primero, que es borrar las carpetas CG y CGALP de su novela original de Higurashi. ¿Qué más? Ah, también sobre, pues ya lo habían enseñado, el Steam Sprite Patch. Este pues es opcional, es para si ustedes quieren tener los fondos de Play 3, pero con los sprites de Steam. Ya eso pues es opcional para ustedes. Igual simplemente lo descargan otra vez, lo descargan esto, perdón, y lo ponen igual lo mismo, pero con esto dentro. Y cuando estén jugando su novela, se van a configuración y en una parte donde dice sprites, lo ponen en Update y ya se les cambia a los sprites de Steam. Pero, pues la verdad yo les recomiendo más los sprites de Play 3, se me hacen más bonitos. Bueno, pues con esto queda el tutorial para los arcos canónicos o los arcos centrales, como quieran llamarlos. Y empezaremos con los de consola. bueno pues llegó el turno para aplicarle el parche o bien para mostrarles como se le aplica el parche para los arcos de consola. El primero de igual manera así como antes vamos a necesitar de una novela original pero en esta ocasión va a ser de la de Himatsubushi o el capítulo 4 como quieran llamarlo. Aquí tengo yo el mío lo voy a abrir para que vean que no tiene ninguna especie de parche ni nada instalado. Debe ser la versión original de Steam. Ups, se abre así porque yo ya tengo la parcheada y pues como esta es otra va a leer los archivos viejos que tiene. Muy bien. Aquí como pueden ver pues es la la original no tiene ningún patch ni nada. Está así normal todo. Otra vez cierro. Como podrán haber visto pues de ahí ya les mostré que tiene los sprays originales y todo. Muy bien ya con eso confirmado pues vamos a proceder con la instalación del parche. Este se hace de una manera diferente ya que nos vamos aquí a hiburashi episodio 04 guión bajo data nos metemos de nuevo a stream assets y aquí en vez de solamente borrar lo que es la carpeta cg alt y la carpeta cg vamos a borrar cg alt cg vgm y c e vamos a borrarlas ¿por qué? porque nosotros vamos a descargar el vgm y el c de los capítulos de consola o los arcos de consola ahora nos regresamos a la página que utilizamos para hacerlo del otro parche y ahora si nos vamos aquí a donde dice console arcs y aquí está parche los gráficos voces vgm que también ya lo borramos el zone effect que es el se y el wimote igual todo el parche se van a ir a lo que les abre y van a descargar la versión más actualizada que en el tiempo en el que yo estoy haciendo este tutorial es la versión 4.0.0 aquí está del zip le hacemos clic y nos va a abrir nos tiene que abrir la ventana yo no lo descargo porque ya lo tengo de igual manera nos descargamos pues el patch que ya les dije como hacerlo los graphics que se le damos clic aquí donde dice 1440p las voces el vgm el sound effect y el ui mode dependiendo de su sistema operativo windows mac linux ya teniendo todos los archivos de igual manera los extraen también y les va a dejar esto higurashi ep04 guión bajo data de nueva cuenta todo lo que hacemos es copiar o cortar la carpeta y nos vamos a donde tenemos nuestro juego nos regresamos aquí donde está también aquí higurashi ep04 guión bajo data y dejamos la otra carpeta que nos deja lo de los parches reemplazamos y todo esperamos a que termine el proceso y con eso ya tendremos los arcos de consola mientras se pasan les comento que lo tedioso aquí es la actualización porque cada vez que sale un parche nuevo o algo por el estilo cada vez que salen pues aquí nos está pidiendo remodel reemplazar igual lo mismo como en la pasada listo cada vez que sale una actualización nueva no solamente es descargar el parche y ponerlo sino que tenemos que hacer todo el procedimiento de nuevo eso es lo tedioso aquí listo nos metemos a stream asset y aquí tenemos la carpeta de cg la carpeta de se la carpeta de bgm la carpeta de voice la única carpeta que no nos sale la de cg alt porque no tiene sprites alternos la versión de consola ahora si abrimos y esperamos a que cargue los archivos como les decía para actualizar cada vez que salga una actualización de los parches ya sea de los arcos canónicos o de consola se tiene que hacer lo mismo es tedioso pero se tiene que hacer para que el parche agarre a la perfección tienen que volver a descargar las hilas reemplazar todo lo que se pida en el juego que ya tienen y debe de venir el parche más actualizado al momento pues lo único te eso sería descargar todo de nuevo porque ya la aplicación es lo sencillo simplemente extraen ya les deja la carpeta de data y simplemente la cortan o copian y pegan y la pegan en donde está su juego de higurashi igual va a tardar un poco en agarrar porque está leyendo los archivos nuevos pero una vez que tenga los archivos nuevos se va a cambiar la interfase y luego van a ver que ya agarró observaron y pues este no tiene opening es lo malo pero ahorita en este parche nos trae todos los arcos que están traducidos hasta ahorita de control ¿Qué es lo que se puede hacer? 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 Bye, bye.